La cara es el reflejo de nuestras emociones y por tanto es muy importante nuestra expresión facial de cara a interactuar con las otras personas. El responsable de los movimientos de la mímica facial es el nervio facial. Este sale de la base de cráneo por detrás de la oreja. Es importante cualquier cirugía que realizamos en el área facial pues lo debemos tener en cuenta y debemos respetarlo siempre. En nuestras cirugías, sobre todo en la mayoría de cirugías de parótida pero también en otras cirugías, el nervio facial está muy cerquita. Entonces nosotros lo que utilizamos es el neuroestimulador. Este es un dispositivo quirúrgico que está compuesto por unos electrodos, el cual se ponen al final de las ramas nerviosas y también nos ayudamos de un neuroestimulador, el cual emite electroestimulaciones muy suaves y nos ayuda tanto a localizar como disecar cuidadosamente este nervio.